Él se ha venido divulgando por algunos medios de comunicación o medios de desinformación, emisoras y redes sociales. Bueno, es triste que sigan engañando al pueblo de Rapa, a la gente, con acciones que supuestamente son en nuestra contra. Bueno, quiero hablar en este caso del caduto abierto. Yo sí quiero que por este medio, la comunidad de Rapa y demás personas que no están en el municipio y que siguen las redes sociales, que de mi parte y también sé que de parte de la mayoría de los concejales, estamos ansiosos, estamos a la expectativa de que este cabildo abierto sea realizado. Que este cabildo abierto sea el medio de informarle a la comunidad, a la gente, lo que de verdad está pasando en el municipio de Rapa. Pero es triste y es lamentable que sigan con payasadas como lo estaba haciendo el supuesto líder que está encabezando el caduto abierto el señor Iván Ortiz. Que sigan siendo payasadas, desinformando y que por alguna red social salga a decir que no, que al parecer ahora no es un cabildo, que es una revocatoria. ¿De dónde saca eso? Si supuestamente los apoyos, las firmas que recogió son para un cabildo abierto. Que lea, que el que lo está asesorando, que lo asesore bien, que no sea bruto, que no desinforme a las personas. Que si quiere hacer algo, empiece al derecho, que se lea la ley. La ley 1757 del 2015, el artículo 22, que habla de los cabildos abiertos. Que esto no es un juego, un cabildo abierto es importante para que la comunidad se dé cuenta. ¿Cómo va a ser que ahora salga con la estupidez de decir que es una revocatoria y quedan los concejales? ¿De dónde saca eso este mal? Sinceramente es algo aterrador que sigan con estas acciones tontas que la ley no tiene ni dice en ninguna parte que van a revocar concejales, que dejen la estupidez. La revocatoria es para los mandatarios, no para los concejales. Y si fuera para los concejales, que lea, que ahí en la norma dice, se puede hacer un año después de que inicie la administración y un año antes de terminar. Que lastimosamente aprendió las payasadas de esta administración, que siempre, donde hay quien aplauda, pues siempre va a seguir habiendo circo y siempre van a seguir habiendo payaso. Pero pretenden hacer un cabildo abierto y no siguen la normatividad. ¿Dónde han notificado, dónde han radicado un derecho de petición, un oficio pidiendo cabildo abierto en la Secretaría del Consejo, que es el derecho, fuera de los apoyos y las firmas que recolectaron? Que hagan las cosas al derecho, que nosotros, los concejales, estamos a plena disposición para realizar ese cabildo porque el cabildo también entiendan que el cabildo debería ser al alcalde o al gobernador, no a los concejales. Los concejales somos los cabildantes. Y si él pretende hacer la revocatoria, pues la hacemos, pero la revocatoria ya, bueno, lastimosamente ya no se puede, pero sería el alcalde y ojalá lo hubiera hecho el año pasado o el segundo año. Entonces yo sí le pido al señor Iván que estudie, que lea, que lea la norma, que se asesore y que deje tantas pendejadas que debe estar engañando al pueblo. Y que haga lo que tenga que hacer, pero que lo haga bien. Que aquí estamos disponibles y dispuestos a todas las acciones que quieran tomar o hacer acorde a la normatividad. Pero que no vengan a jugar tampoco ni con la comunidad, ni a ser payasadas con el consejo. Porque aquí el consejo sí somos un ente serio y que estamos trabajando de verdad por Oporapa. Que sí estamos trabajando para que las acciones que se hagan sean en beneficio de Oporapa. Aquí no, el consejo no andamos con pachasadas. Aquí el consejo sí nos asesoramos y leemos la normatividad. Y sí conseguimos asesores buenos que saben y asesores que no nos cobran. No que cobran millonadas como le cobran a la Administración Municipal. Gracias, Presidente. Pues con respecto a los oficios, pues hay que contestarlo lógicamente, claro. Bueno, sobre las normas y lo que hemos venido hablando estos días anteriores de respecto del cabildo abierto. Vuelvo y ahora repito, somos nuevos en esta clase de norma o digámoslo este, esta, fue la palabra. La participación de la comunidad o del municipio o de la gente, pues. Entonces, aquí este tema hay que saberlo direccional. No solamente vamos a hacer lo que nos dice ahí que el 20 y el 30, porque hay una norma legal. Y desafortunadamente no sé si ha ido a preguntar a la registraduría, porque ya se notificó con respecto a la resolución que nos enviaron. Y en ese momento esperamos que la registraduría nos dé respuesta al oficio que fue enviado de aclaración de esta resolución. Porque afortunadamente aquí no se está hablando de cabildo, sino de revocatoria de mandatos. Y si sigamos sobre ese tema, pues, ahí sí nos habla desde el comienzo. Bueno, estamos lejos de lo que es en verdad un cabildo abierto, porque está dentro de las normas y está dentro de la ley. Así que, lógicamente, espero mañana ya hacerle llegar la nota de oficio de contestación a Iván. Y con respecto a la del tema de la comisión, por supuesto, claro, la comisión le hará llegar el día que nos reunimos para la discusión de estos proyectos. Para que estén ahí y miren lo que nosotros, como comisiones, hacemos como comisión. Proposiciones y varios. Sigamos, secretario. De esa manera que le hemos convocados para mañana 19 de mayo de 2023, 5 y 30 de la tarde. Proyectos, presentación 09 y 011. Acaba de terminar la sesión aquí en el Honorable Consejo Municipal. Si ustedes siempre han podido llegar hasta el final, pues, aporten, comenten, hagan sus apreciaciones, compartan con los interesados.